Compañeras, compañeros, es correcto tener memoria histórica, es correcto recordar las atrocidades que vivimos principalmente los jóvenes a manos del ejército. Pero el ejército sí, órdenes, órdenes de gobiernos corruptos y neoliberales. Pero hay que concentrarnos en el presente. Para los diputados y diputadas que salimos a la calle día con día, sabemos las exigencias, las demandas de la ciudadanía. Y sin duda alguna, la más fuerte que existe hoy es la de la seguridad de todas y todos los quintanarruenses. Hoy en día se encabezan esfuerzos importantes en materia de seguridad ciudadana a nivel estatal. Para los que leímos la glosa del segundo informe de la gobernadora Mara Lezama, hoy tenemos la policía estatal mejor pagada del país. Y las metas de reclutamiento son las más altas en la historia de nuestro estado. El gobierno federal sigue impulsando programas como el Fortaseg para fortalecer la policía local, la policía municipal y la estatal. Pero no es suficiente. Los resultados ahí están. Hay que fortalecer nuestras instituciones. Hay que fortalecer la eficiencia operativa, evitar la duplicidad de funciones, el fortalecimiento institucional, la mejor respuesta ante amenazas, la investigación con inteligencia, como decía el diputado Alday. Hay que tener un marco jurídico más sólido para fortalecer la alta demanda de la ciudadanía en materia de seguridad. El Ejército hoy no se usa para reprimir derechos. La Guardia Nacional ha sido efectiva y eficiente en muchos casos, pero hace falta homologar con el marco jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es por eso que mi voto será a favor. Muchas gracias. 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 Gracias.